Fue pintor de corte de Isabel la Católica y dejó un importante legado. Una de esas joyas es el retablo mayor de la Catedral de Palencia. Sin embargo, al igual que la bella desconocida, Juan de Flandes ha sido un maestro en la sombra. En este retablo de Palencia, ese tríptico que formaba la crucifixión en el centro que está ahora en el Prado, y el camino del Calvario y el entierro de Cristo, maravilloso, representado por primera vez en una crista, pues son tour de fort. Pocas pinturas hay de la calidad y de la originalidad que supo dar Juan de Flandes. Lo pintó durante su estancia en Palencia entre 1509 y 1519. Aquí pasó sus últimos diez años de vida. De la mano del obispo Fonseca y Sancho de Castilla pintó el retablo de San Lázaro o la tabla de San Juan Bautista del Monasterio de Santa Clara, ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Un artista que creó escuela, aunque la historia no le haya hecho justicia. Estamos en la periferia, no nos engañemos, nos puede gustar más o menos la idea. Si esto estuviera más cerca de Madrid, este sería un pintor a la altura de los cinco o seis grandes pintores de la historia de la pintura de España. La calidad de sus pinturas y la originalidad son las claves para entender a un pintor único que está a la altura de Goya o de Velázquez, un artista al que la historia acabará dándole el lugar que se merece.